Bueno, buenos días a todos. Bueno, buenos días a todos. Lamentablemente es un tema que siempre está vigente, sobre todo ahora, porque sigue siendo un punto de atracción para muchos malos políticos y malos economistas que están ahí. También mucho ingenuo que yo creo que se aproxima a la nueva teoría monetaria. Así que, bueno, pues respirad un poco, descansad mentalmente. Vamos a hablar sobre algo completamente distinto. Cuando me propusieron Eduardo e Irune hablar sobre algo estrictamente de pensamiento económico, pues pensé en este tema, que es una lección, es una lección más. Ya que es una universidad de verano, pensé hablar del origen del modelo neoclásico. No tanto del modelo neoclásico en sí, que a mí personalmente, por dedicarme a la historia del pensamiento, me parece más aburrido. No tanto, sino de cómo se forja, cómo se llega, cuáles son los pasos intermedios hasta que se llega a lo que se conoce como el modelo neoclásico. Entonces, me ha dicho un pajarito que no todo el mundo sabe de economía, propiamente he dicho que si digo modelo neoclásico, a lo mejor hay personas aquí que no van a saber identificar de qué estamos hablando. Si me decís que defina un modelo, yo lo primero que voy a hacer es hablaros de los videojuegos. ¿Os gustan los videojuegos? Sí. Por aquí sí, por aquí la gente está callada mirando el mundo. ¿Cuáles son los videojuegos favoritos vuestros? Esas son cosas raras. Soy la persona más torpe utilizando videojuegos del mundo y mis hijos me recomendaron uno que me dijeron que era como apto para mis pocas habilidades, que se llama Los Sims. Se ríen los que saben que es. Es un juego de organizar familias, mis hijos, claro, qué van a hacer, en barrios y cosas de estas. Por supuesto, tengo que decir que maté a varios de ellos, se me quemaron varias casas. ¿Por qué creéis que sucedió eso? No, no es la planificación socialista, es la torpeza mía de no saber cuáles eran los supuestos. Los supuestos. No establecí bien los supuestos de mi mínimo modelo que era ese barrio, esa casa. O sea, luego cuando aprendí, oye, preciosa, ¿eh? Vamos. Me hice la casa de mis sueños y tuve la familia de mis sueños, que es como la que tengo prácticamente. Por eso, para definir un modelo, tenéis que pensar, un modelo económico, tenéis que pensar en los videojuegos. Y darnos cuenta, para así entender, que para definir el modelo neoclásico, lo mejor que puedo hacer es contaros cuáles son los supuestos. ¿Cuál es el punto de partida? Igual que yo aprendí que primero tienes que leer el libro de cocina para cocinar, porque si no se te quema la casa. Cosa que en la vida real también sucede, ¿no? No necesariamente leer el libro de cocina, pero saber un poquito. También, en los modelos económicos, lo mejor que puedes hacer para ver, para palparlo, para ver si está bien, mal, regular o cómo es, es ver cuáles son los supuestos. Y básicamente son siete que, me lo sé, pero los tengo apuntados porque ya habéis visto el despiste que me caracteriza, ¿no? Para empezar, uno de los primeros supuestos del modelo neoclásico es la racionalidad de los agentes. Pero es una definición de racionalidad muy particular. Pero se supone que los agentes actúan motivados por unas razones que resultan coherentes, racionales. Además, somos personas que, los habitantes del barrio del modelo neoclásico, somos personas que elegimos en el margen. Que no voy a preguntar quién sabe sí o no, porque no quiero poneros en la textura de tener que mentirme, pero en general la gente no termina de darse cuenta qué es elegir en el margen. Vengo de explicar esto a mis alumnos de primero. Entonces, les he sacado el ejemplo de las 24 horas de tiempo, ¿no? Vamos a suponer que, para todos, el día tiene 24 horas, ¿no? No hay nadie que tenga más o menos. Entonces, imaginaros que dedicamos 8 horas a dormir, porque unos duermen 10 y otros dormimos 5. Entonces, ven de media, pues unas 8 horas a dormir. Pues imagínate que entre preparar la comida y comer y tal, 3 horas al día. Y luego 2 horas de transporte entre que vas y vuelves y tal. Luego, por supuesto, está la sagrada siesta. Estudiantes, ¿eh? De la sagrada siesta. Estudiantes porque Martín se está mirando y me dice, no, ¿siesta? ¿Desde cuándo? Pero son estudiantes. Entonces, sagrado de ver. Tienen 4 horas de clase, 3 horas para comer, 8 horas para dormir, 2 horas para transporte. La siesta es variable. Y luego tienen, pues esas cosas que hacen todos los estudiantes, que es Instagram, Netflix, esas cosas que son obligatorias. Y luego, si eso, ya estudian, ¿no? Entonces, estábamos hablando de cuál es la diferencia entre el periodo normal y el periodo de exámenes. Y muy sabiamente me dijeron, estudiamos más durante los exámenes. Sin sorpresa, ¿no? Ya me lo imaginaba. Entonces, les propuse, les pregunté, ¿de dónde sacan el tiempo si normalmente estudian 2 horas al día? No, no estudian eso, estudian mucho menos. Pero, un suponer, estamos en un modelo, es una abstracción. Estudian 2 horas diarias, ¿de dónde sacan el tiempo para estudiar un poquito más? Entonces, me dijeron, dormimos menos. Perfectamente increíble. Entonces, yo les pregunté, imaginad que dormís en vez de 8 horas, dormís 7 horas y estudiáis 3 en vez de 2. ¿Percibís algún cambio? ¿Alguno iba a estar más cansado, otro menos? Bueno, ahora imagínate que duermes 6 horas y estudias 4. Y entonces, ya, claro, ya empezamos con el, pues, al día siguiente voy a estar completamente disperso, voy a estar medio dormido en clase, tal, no sé qué. Y así les expliqué que cuando ellos, consciente o inconscientemente, y todos nosotros, tenemos que elegir diferentes usos alternativos de un recurso escaso, que ahora es el tiempo, pero puede ser el dinero, o puede ser otras muchas cosas, lo que hacemos es medir el coste y el beneficio en el margen. Es decir, una hora adicional que quitamos a dormir, una hora adicional que aumentamos al estudio. ¿Cuál es el beneficio de repasar una hora más? Una hora más, eso es un beneficio marginal. ¿Cuál es el coste de dormir una hora menos? Si seguimos disminuyendo horas, bueno, entonces los costes se van a hacer mucho más grandes, y deberíamos mirar si el beneficio marginal de estudiar 4 horas o 5 horas en vez de 3 es realmente sustancioso, ¿no? Y es cuando el alumno se planta y dice, mira, mira mamá, ¿sabes lo que te digo? Que total, la media hora de más que voy a estar estudiando es que voy a estar pensando en cualquier otra cosa. Dejo de estudiar ahora, duermo un poquito más y así estoy más fresco, ¿no? Eso es pensar en el margen, ¿no? Y eso es algo que nos aportó el modelo neoclásico y que nos aporta el modelo neoclásico. No era nuevo, pero es uno de los supuestos de este modelo. También supone que actuamos con información completa y relevante. Tenemos toda la información en nuestra mano y es gratis adquirir esta información. Además, el valor que nosotros percibimos o adoramos a los bienes y servicios no se basan solamente en el coste de producción, sino que tienen un componente subjetivo muy importante que añade una gran diferencia con lo que se estaba haciendo antes. Para ellos el ahorro determina la inversión, el ahorro se transforma en inversión. Y el equilibrio, el equilibrio entre lo que se demanda y se oferta, lo que te dan y lo que das, se logra no solamente cuando demandas y oferentes se ponen de acuerdo, sino cuando ahí se alcanza la mayor eficiencia. ¿Qué quiere decir eso en el mercado? Eso quiere decir que todos están lo mejor que pueden estar. De manera que el equilibrio, la igualdad entre oferta y demanda, el equilibrio económico implica también una asignación eficiente de los recursos. Y finalmente supone mercados libres. El modelo neoclásico supone una actuación mínima del Estado. Supone una actuación del Estado, pero mínima. La supone, pone por delante el mercado libre. Yo he pensado hablar del origen de este modelo, no tanto del modelo en sí, porque quienes tenemos una afinidad grande, una gran proximidad con la escuela austríaca de economía, muchas veces tiramos al modelo neoclásico como si fuera el demonio, simplemente. Y yo creo que para nosotros, tanto para quienes pertenecen a la escuela austríaca, como para quienes estamos próximos a la escuela austríaca, es conveniente pillar los matices, analizar los matices. Y los matices los vemos mejor cuando nos vamos al origen. Y intentamos ver a quién se le ocurrió todas estas cosas. O sea, un señor un día se puso con su botella de Callaghan con el whisky y dijo, bueno, me voy a inventar un modelito que vais a flipar. No, esto fue un proceso a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia del pensamiento económico, y que de la misma forma que quienes estamos cerca de la escuela austríaca entendemos que no todos los autores de la escuela austríaca dijeron las mismas cosas, ni hablaron de los mismos temas. Unos se centraron más en teoría del valor, como por ejemplo Von Wiesel. Entonces, Mises miró determinados aspectos, muchos, pero desde un punto de vista que a lo mejor dentro de la propia escuela austríaca generaba debate. Entonces, existen debates dentro de las escuelas. Y por eso me parece conveniente que apliquemos la misma regla también al modelo neoclásico y al origen del modelo neoclásico y veamos cómo hay determinadas diferencias de unos autores y de otros, no solamente para ver dónde está el origen de los fallos o de las divergencias, sino también para saber reconocer el valor de este aspecto de este autor o del otro autor. Entonces, esa es la justificación de este tema. Los modelos son mejores o peores, o el enfoque abstracto, que un modelo es una abstracción, una simplificación de la realidad. Si utiliza un aparato matemático es un modelo matemático y si no, no. Y es mejor o peor en función de para qué lo queremos. Si queremos describir el comportamiento o el proceso del mercado, si queremos describir un proceso dinámico de mercado, probablemente un modelo matemático estático no nos va a servir. No nos va a servir. Pero tal vez si nuestro objetivo es distinto y es describir simplemente el momento del equilibrio o entender determinadas relaciones, tal vez de manera parcial sí nos sirva. El problema es cuando intentamos utilizar un modelo económico o un modelo matemático para cosas que no, para las que no sirven. Que es como intentar tomarte un filete utilizando una cuchara. Es bastante complicado. Te digo que igual si lo intentas, pues lo consigues, ¿no? Pero no está hecho para eso. Bueno, una vez que ya sabemos qué es un modelo y qué es el modelo neoclásico, cuáles son estos supuestos, vamos a remontarnos en el tiempo al origen. Al origen del modelo neoclásico, que es la economía marginalista. Y aquí este paso es muy bonito porque de la misma semilla, que es la economía marginalista, salen dos ramas, dos conjuntos disjuntos, dos ramas del pensamiento económico completamente distintos, que son, por un lado, la escuela austriaca y por otro lado, lo que después será el modelo neoclásico. Y parten ambos de este marginalismo. Habréis oído a quienes os guste la historia del pensamiento económico a lo mejor hablar de la revolución marginalista, ¿no? Bueno, pues no existió. Eso, los reyes magos tampoco. El ratoncito que tampoco existe. No fue una revolución científica realmente. Fue un proceso. Un proceso en el que, digamos, que fueron confluyendo diferentes conceptos y sobre todo lo que sí es, es un enfoque distinto. Los tres economistas marginalistas, Jevon Menger y Valgras, había, tengo aquí, tenía unas fotografías, pero realmente, entre que pongo las fotografías con lo torpe que ya he demostrado que soy y tal, iba a ser una hecatombe, ¿no? Entonces, pero bueno, buscarlo porque se ve perfectamente, estamos en la década de los 60-70s del siglo XIX y ahí estaban tres autores que van a adoptar el mismo enfoque, el mismo enfoque económico, estando aislados, sin conocerse unos a los otros, ¿no? No es algo completamente extraño. No es algo completamente extraño. Por una razón, porque el modelo clásico, las teorías de la escuela clásica, estaban ya en decadencia. Digamos que para los años 60, John Elliot Cairns, que fue como prácticamente el último miliano, el último seguidor de John Stuart Mill, todavía seguía defendiendo las teorías de John Stuart Mill, pero fijaos qué es lo que estaba sucediendo alrededor. ¿Qué pasaba en el siglo XIX? No solamente en Inglaterra, sino en el resto de Europa. En el 48 ya habían sido las revoluciones liberales. Marx había publicado con Engels en el 48 el manifiesto comunista. En los 60 Marx había publicado el capital. Ya había tenido lugar la revolución industrial prácticamente en todos los países. En los 60 finales ya se había producido el software en Alemania, la Unión Aduanera. Alemania en los 70, 80 ya estaba despuntando como un país medio puntero en Europa. Por supuesto, en España la revolución industrial llegó muchísimo después, porque llegamos siempre tarde a este tipo de acontecimientos. Pero en el resto, en Francia, por ejemplo, también digamos que se había producido esta transformación en la economía. Entonces, las antiguas teorías se estaban quedando un poco obsoletas, porque teníamos nueva tecnología, teníamos una revolución energética con la energía de vapor, etc. Así que no resulta extraño, visto desde un punto de vista holístico, como dicen los modernos, no resulta extraño que también en teoría económica todo apuntara hacia un nuevo punto de vista. Y este nuevo punto de vista es la economía marginalista. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la base de esta economía marginalista? Bueno, en primer lugar, para mí yo creo que lo más importante es que mientras que los clásicos se centran en la oferta, los marginalistas se centran en la demanda. Fijaros que Adam Smith en su riqueza de las naciones, que había sido como la Biblia de todo el siglo XIX, toda la Inglaterra victoriana, pero también fuera, se había traducido ya hasta el castellano, gracias a la traducción francesa y todo eso. Bueno, pues Adam Smith en su riqueza de las naciones explica que el valor depende y el precio depende de la oferta y de la demanda, el valor está en la doble causalidad del valor. Y cuando habla de la demanda lo que dice es, bueno, la demanda, el tema de la demanda tiene un pequeño problema y es que depende de los gustos, depende de las necesidades y depende de la voluntad de las personas. Y eso es muy difícil de cuantificar, sino imposible. Así que vamos a coger la demanda y la vamos a dejar aquí en un cajoncito guardado un rato, vamos a ocuparnos de lo que sí está en nuestra zona de control, que es una cosa muy inteligente. Y por eso, ¿qué sí se podía cuantificar? Los salarios, la tasa de beneficio, la cantidad de personas que contratas. Y se centró en lo cuantificable. No porque todo lo demás lo ignorara en términos absolutos, sino porque se dio cuenta que si quería escribir un tratado de economía donde se establecieran relaciones conocidas y cuantificables, el tema de la demanda, de momento, en 1776, le quedaba un poquito lejos. Pero estos autores, los tres, Jevons en Inglaterra, Menger en Viena, Austria, y Valgras, no en Suiza, sino en Francia, que vivía en París, luego lo hicieron rector de la Academia de Lausanne, que luego se transformó en Universidad de Lausanne, gracias a eso, una persona sin ninguna licenciatura, porque no era licenciada en nada, no acabó los estudios de Ingeniería, llegó solo a segundo, llegó a ser rector de una universidad. ¿No es poético? Bueno, el caso es que los tres se dieron cuenta de que sí se podía hacer una aproximación a la demanda a través de la función de utilidad, que no era un tema nuevo tampoco, ¿eh? En Francia, en Francia, precisamente, ya había hablado de la utilidad y cómo el valor dependía de la utilidad, etc. Pero ellos lo que hacen es decir, bueno, el tema de la oferta está cubierto por los clásicos, deberíamos enfocarnos en qué es lo que genera la demanda, qué es lo que da valor a los bienes, los ojos de la persona que demanda estos bien, ¿no? Es subjetivo, el valor es subjetivo y existe un concepto que se llama utilidad y aplican este pensamiento en el margen y hablan de la utilidad marginal, como la satisfacción de la necesidad, de una necesidad que te reporta una unidad adicional más de bien consumido. A partir de ahí, a partir de ahí, se dan cuenta de que se puede intentar maximizar la utilidad de las personas que consumen, de forma que los bienes que consumes y la distribución de tu presupuesto entre esos bienes, te lleven a maximizar todo lo posible la satisfacción de tus necesidades. Como si yo le digo hoy a mis alumnos, bueno, tenéis que distribuir vuestro tiempo de forma que al final del día digáis, ole yo, y ya está, ¿no? Y os quedéis perfectamente satisfechos. Y ellos tuvieran que distribuir en función de qué satisfacción le reporta la hora añadida al estudio, la hora añadida a ver la serie Elite en Netflix, o a ver Juego de Tronos, o a jugar con la consola y quemar tres casas en los Sims, o hacer deporte, o cualquier cosa, ¿no? Pensando en el margen, calibrando el beneficio y el coste en el margen, podemos llevar a la maximización de la utilidad de este recurso escaso, o de los bienes, o de los servicios, etc. Este es el pensamiento, básicamente, de los marginalistas. Unos lo expresan matemáticamente y otros no. ¿Por qué unos sí y otros no? Porque Menger tenía en la cabeza estudiar el proceso de mercado como un proceso dinámico, mientras que Yevon Sivalraz tenía otra cosa en la cabeza. No querían explicar ese proceso, sino querían describir y hacer una fotografía del momento del equilibrio y ver cuáles eran las condiciones. Si estamos en el equilibrio, ¿cómo van a estar pintadas las paredes? Si ahora vosotros me hacéis una fotografía y analizáis la foto, podéis pensar, cuando María está hablando, ¿cuál es el volumen del micro? ¿Cómo están las paredes? Descríbeme esa foto. Y eso es lo que hicieron ellos, tener the big picture del equilibrio, uno parcial, el otro equilibrio general de todo a la vez, que es como un equilibrio en 3D, como bien dice, y mientras que Menger quería la película, Menger quería la evolución, quería ver cómo es que se llega al equilibrio o se sale del equilibrio, pero no le importaba el equilibrio en sí. El equilibrio existe como el reloj da la hora bien dos veces. O sea, hasta el reloj parado da la hora bien dos veces, según dicen. Es decir, pues pasa por ahí, pero lo que me interesa es otra cosa. Entonces, el objetivo de cada uno de estos autores era distinto, entonces cada uno elige una forma. ¿Cuál es la diferencia, además de este enfoque entre oferta y demanda, con respecto a los clásicos? Los clásicos, y esto es muy importante, yo adoro a los clásicos, pero los clásicos se centraron precisamente en la economía de mercado, en la libertad de mercado, en la actuación de los individuos en un mercado libre, y sobre todo en una perspectiva más macro, más global. Desde Adam Smith, que estudiaba cómo es que las naciones tienen que hacer para ser más ricas, o dicho de otra manera, para ser menos pobres, cómo es que tienen que ser los salarios, tiene que aumentar la población, tiene que abrirse los mercados, el Estado tiene que intervenir, no, no tienen que intervenir los mercados. Ese tipo de cuestiones son las que se plantean los clásicos, mientras que los marginalistas, los economistas marginalistas, se plantean cómo es que hacen los individuos para maximizar la satisfacción de sus necesidades de consumo, o para maximizar sus beneficios, cuando son oferentes y están en el lado de la oferta, etc. Y sobre todo, se plantean algo que, yo creo que los clásicos no se habían planteado, que era la asignación eficiente de los recursos, la asignación eficiente. Ellos sí miraban la inversión, el nivel salarial, el empleo, el ahorro, la acumulación, el capital, distinguían tierra, trabajo, capital, pero no se planteaban exactamente la asignación eficiente de estos recursos. Y yo creo que esa es una diferencia grande. ¿Cuál fue, básicamente, la aportación de estos autores marginalistas? Pues, en realidad, la economía marginalista, esperar porque se me está dormiendo un pie, la economía marginalista, en realidad, es instrumental. Lo que aporta son, sobre todo, instrumentos. Luego me podéis decir, a mí el instrumento matemático me parece que no pega, fenomenal, lo quitamos. Pero incluso Menger, sin utilizar las matemáticas, lo que aportó esa visión de utilidad marginal decreciente, que disminuye a medida que aumentas el consumo, su visión de la economía desde esa perspectiva microfundamentada, o sea, una macro microfundamentada, etc. Menger aportó muchas otras cosas, además de lo que voy a decir, pero son como instrumentos. Por ejemplo, el principio de sustitución en el margen, o lo que Jebons lo llamaría el principio equimarginal. Que dices, ¿y eso por qué es tan interesante un martes a la una y media de la tarde? ¿Por qué? ¿Qué tiene interesante? Hombre, pues porque explica el intercambio. Igual que los clásicos hablaron de crecimiento básicamente, los marginalistas se centran en el intercambio, por eso se van a la persona, y por eso se plantean determinadas cosas que hoy en día nos pueden parecer casi psicológicas, ¿no? ¿Cuándo dejamos de intercambiar? Si tú tienes un bocadillo de calamares, es un poco cruel que saque ahora algo de comer, ¿verdad? Porque esto es... Bueno, pues vamos a sufrir juntos. Si tú tienes un bocadillo de calamares y yo tengo una cerveza y tú tienes sed y yo hambre, vamos a estar intercambiando en la medida en que lo que tú... ¿Tú qué era lo que tenías? Un bocadillo de calamares. El trozo de bocadillo que tú me des y el trocito o lo poco de cerveza que yo te dé, tenga mi cerveza, lo que yo te voy a pasar, más utilidad marginal para ti que lo que te queda de calamar, ¿no? De bocadillo de calamares. Entonces vamos a estar intercambiando y cualquier filósofo, economista, observador diría ¿Hasta cuándo es que van a intercambiar? ¿Por qué en un momento dado... ¿Cómo te llamas? Benjamín. Benjamín dice, ya María, ya no quiero más. O yo te digo, pues yo ya estoy bien, ¿eh? Ya, hasta aquí. Bueno, pues esas son las preguntas que se formulan. El principio equi marginal lo que dice es que dejamos de intercambiar cuando nos da igual. O sea, cuando lo que yo voy a recibir de bocadillo de calamares me reporta la misma equi, la misma utilidad marginal que la cerveza que me queda. Entonces, es esa cosa indiferente de pues me da lo mismo. ¿Quieres más? No, ¿por qué? Porque no te reporta más utilidad. Te quedas como estás, ¿no? Ese es un principio que es muy interesante y que es un instrumento que aportan los marginalistas junto con el principio de maximización que ya he hablado antes, ¿no? Tal con su enfoque se puede empujar. Pero obviamente, obviamente, esto no es el modelo neoplásico. Este es el punto de partida del modelo neoplásico. Vamos a dejar de lado la escuela austríaca porque no tiene nada que ver con el modelo neoplásico y de hecho es un pensamiento, es una corriente o es una escuela contraria en muchas cosas aunque comparten algunas cosas o algunos supuestos, por ejemplo, el ahorro determina la inversión, parece que está bastante claro, los mercados libres, etc. Pero tiene muchas divergencias con el modelo neoplásico entonces vamos a dejarla de lado. Yo creo que es la primera vez que una escuela austríaca en el Instituto Juan Mariana en el Congreso Austriaco hablé de metodología pero desde un punto de vista austriaco. Entonces creo que es la primera vez que voy a hablar de algo que no es austriaco y me siento un poco rara. Bueno, son solamente Yevon Sivalras quienes empilgan el camino, marcan el primer escalón de lo que después es el modelo neoplásico. Y a estos hay que añadir otros como por ejemplo Francis Isidro Hitchworth que es un tipo del que me encantaría hablar no va a ser hoy pero algún día hablaré de Hitchworth en el Instituto Pablo apunta Hitchworth en el Instituto o en algún sitio porque es un tipo que merece la pena rescatar y contemplar y evaluar para lo bueno y para lo malo. Además de Hitchworth por supuesto están Marshall y Pigou y yo hoy voy a hablar de Marshall el tiempo que me queda que es más o menos 25 o 20 minutos me gustaría hablar de Marshall. ¿Por qué razón? Marshall se le suele llamar el cuarto marginalista. Os voy a reconocer que a mí Marshall así como persona no me ha caído bien nunca. Yevon Sivalras sí, me cae bien. Hitchworth es para mí el de Big One porque le gustan las matemáticas y la psicología y a mí también. Yevon me cae muy bien porque debería ser muy buena persona y porque tiene una historia personal que conmueve mucho. Marshall me parecía un poquito prepotente un poquito. Me cae mejor desde que he leído lo que quería a su esposa a Mary Paley y cómo ella también le quería a él la relación que tenía con su esposa. Mary Paley es una mujer que escribió con él Economics of Industry por ejemplo. La dejaba participar y dar clase y tenía un respeto intelectual que en aquella época tampoco era lo normal. ¿Veis que los avances de las mujeres y del feminismo y tal siempre hay un hombre ahí ayudando y acompañando. Igual hay mujeres y hombres atacan tenía que soltar mi frase feminista. Entonces esto es un juego de dos. El avance de la mujer en la sociedad no depende de la mujer solamente sino de la sociedad que él está formado también por nosotros. Bueno ¿Qué cosas me gustan de Marshall? Marshall para mí es el fundador o uno de los padres del modelo neoclásico porque asumió perfectamente todas las ideas que habían aportado Jevons Menger y Balraz Menger menos no les caía exactamente muy bien pero también todo el enfoque que os he contado marginalista lo asumió y explicó la demanda por ahí pero no renunció a explicar también los costes que era lo que había hecho el modelo clásico es decir toda la escuela clásica centra su economía y su estudio económico en ver la tarea del empresario los costes de producción si los costes determinan el precio al revés etc y Marshall también analiza los costes de las empresas los costes en la economía de manera que combina es muy famosa la frase de Marshall cuando se pregunta en alto qué es más importante si la demanda o la oferta cuando analizamos la economía y entonces él saca el ejemplo de las tijeras y dice eso es una pregunta tan difícil de responder como si cortas un papel con una tijera y te pregunto qué cuchilla es la que de verdad corta cuál es la cuchilla más importante la de abajo o la de arriba a cortar todos por eso la tijera precisamente el mecanismo de la tijera consiste en combinar dos puertas de la misma forma y eso eso fue importante porque los marginalistas matemáticos hemos dejado en las alturas los marginalistas matemáticos pues no lo hicieron de una manera tan sofisticada como si lo hizo Marshall qué más cosas me gustan de Marshall bueno pues cuando describe y me he traído aquí la introducción en la introducción de su libro que se llama Principles of Economics primera vez en la historia que se habla de Economics como economía hasta entonces era Economic Theory o Political Economy Political Economy era lo que para nosotros es economía teoría económica ¿no? Political Economy tú hablabas de Political Economy y estabas hablando de teoría económica o sea de Mato y de Mico y de la economía el primero que bautiza como Economics a la economía con E mayúscula Economy ¿quieres compartir con nosotros? es que es Marshall entonces en sus Principles of Economics de 1890 1890 ¿90 o 91? bueno 90 o 91 y en su introducción que es donde luego tiene un montón de apéndices ahora os contaré cómo está estructurado porque después hace un repaso enorme ¿no? en su introducción habla de cuál es el objetivo de Political Economy or Economics o sea de la economía ¿no? es el estudio de la humanidad sigue ¿eh? sigue está es larga pero ya a mí eso solamente eso me seduce es el estudio de la humanidad en en lo que se refiere a los negocios normales de su vida diaria de manera que él está perfectamente claro que esto es una ciencia una ciencia humana y continúa por un lado está la idea del estudio de la riqueza y por otro lado y más importante está la parte del estudio del hombre con lo cual cuando muchas veces nos metemos con el modelo neoclásico como bueno está intentando meter la voluntad y las necesidades en una sola ecuación y tal que no es verdad en el caso de Marshall en el caso de Marshall el tipo sabe diferenciar sabe establecer cuál es el objetivo de la ciencia a la que se está se está dedicando y a él me parece y esto me parece curioso que bueno él dice es importante estudiar a la humanidad la riqueza y el hombre porque además el carácter del hombre se forja en el día a día en su trabajo y en sus negocios en sus relaciones con tu jefe ahí es donde tú vas forjando tu carácter y vas tomando decisiones que es lo que le importa y a él le parece que los dos motores los dos motores del hombre son la economía y la religión curiosamente bueno curiosamente no o sea el tipo era un auténtico creature o sea era un predicador se casó con la hija de un predicador completamente rígido y tal y tenía mucho de eso de una moral auténtica y tal no sé si lo sabéis pero él no era economista él era matemático había estudiado ciencias exactas era catedrático de matemáticas en Cambridge en Cambridge y se dedicó a la economía porque tenía inquietudes sociales y a lo largo de toda la introducción le preocupa el tema de la riqueza y aunque él es consciente y lo dice tal cual que las elecciones no necesariamente se es más moral por ser más rico y que podemos siempre decir no y podemos hacer elecciones adecuadas desde un punto de vista ético pero él se da cuenta que las personas que están en la miseria probablemente tienen más dificultad para tomar determinadas decisiones para hacer determinadas elecciones y que lo suyo es mejorar la situación de esas personas que curiosamente en realidad yo creo que es el mismo interés que tenía David Smith que se pregunta ¿qué tienen que hacer las naciones para ser más ricas? este señor se dedica a estudiar la riqueza y se dedica a estudiar la economía porque tiene preocupación por los pobres y es una preocupación completamente genuina completamente genuina a lo largo de esta introducción él va explicando cuál es su idea de la economía y es una idea que sorprende si tomamos el modelo neoclásico que estudiamos en las universidades entre otras cosas porque le parece que una de las herramientas más importantes de la economía no son las matemáticas es la historia económica porque en la historia económica tenemos el laboratorio otras ciencias como la química etcétera tienen un laboratorio donde tú haces tus experimentos en un entorno controlado y ya está en economía no valen experimentos porque en fin puede pasar muchas cosas el experimento Macri ¿cómo ha salido? Martín el experimento Macri sí con Sá estamos ahí entonces no se pueden hacer experimentos a mí me ha acordado de ti Martín porque en esto de los experimentos seguro que tú has oído mucho más que yo gente que tiene la solución en la mano y que dice lo que hay que hacer en Argentina es esto, esto, esto y esto que da ganas de decir prueba primero en un laboratorio y si sale entonces lo hacemos no sea que terminemos de fastidiar todo entonces esa diferencia entre los experimentos y la realidad la tiene muy clara por eso habla de la historia como la ciencia ¿cómo se dice? complementaria más importante más importante y eso también explica eso también explica que le diera muchísima relevancia en su vida a la economía de la industria a la economía industrial al estudio de la industria de hecho su sucesor que fue Pigou Pigou se cargó todo el legado prácticamente quienes llevaban el departamento en Cambridge Marshall si era algo es un gran maestro por eso he dicho lo de predicador porque tenía como su cantera y sus discípulos y organizó todas las enseñanzas del departamento y le dio mucha importancia a la teoría económica pero sobre todo al estudio de la industria de la economía más práctica de los países y ahí Pigou empezó a quitar y metió más teoría económica y digamos que desvirtuó bastante el legado de Marshall y también explica esta visión de la economía que cuando otros economistas como los dos marginalistas de los que hemos hablado en concreto Balraz pone como analogía perfecta de la teoría económica abstracta la física y de hecho hace un copy paste de libro de las fórmulas de la mecánica teórica y la trasplanta a saco en la teoría económica en la teoría del intercambio o cuando por ejemplo su antecesor Cournot Antoine Augustin Cournot habla directamente de lo parecido o lo similar que es la teoría económica o la economía más abstracta con la mecánica newtoniana aquí el matemático bueno Cournot era matemático a Cournot le perdonamos pero Balraz no el matemático que era Marshall que era el que sí sabía matemáticas te dice no, no, no no la economía no es una ciencia similar a la mecánica claro es que una de las principales críticas al modelo neoclásico actual es ve la economía el modelo neoclásico contempla la economía como un mecanismo y no es un mecanismo bueno pues Marshall no veía como un mecanismo la economía para él la analogía perfecta es la biología ¿por qué? porque si tú vas a un ecosistema si tú estudias un ecosistema como por ejemplo la sociedad o podemos poner el medio ambiente ahora que está tan de moda te das cuenta de que todo está relacionado con todo todas las variables dependen de todas no hay relaciones entre dos variables completamente neutras que puedas aislar no y el de hecho cuando describe por ejemplo la función de demanda explica largamente la demanda de un bien por parte de un individuo no tiene que ver solamente con el precio de ese bien también tiene que ver con el presupuesto que tenga este señor tiene que ver con el precio de los demás bienes habla de bienes complementarios y de bienes sustitutivos y digamos que desglosa mucho cuáles son los factores cuáles son las variables de las que depende la cantidad demandada reconociendo la complejidad de la economía Marshall dice y por eso tenemos que aplicar la hipótesis ceteris parius no porque sea una descripción de la realidad sino porque si yo quiero ver exactamente cómo es que cambia la cantidad demandada cuando varía el precio tengo que dejar lo demás congelado tengo que paralizar todo lo demás considerar que todo lo demás permanece constante para ver si al aumentar el precio aumenta la cantidad al aumentar el precio disminuye la cantidad o se queda igual simplemente por un motivo didáctico que es para esto para lo que sirven los modelos los modelos sirven también para analizar este tipo de cosas dentro de esta complejidad a pesar de desarrollar una teoría estática y esto es una de las grandes paradojas de Marshall él se da cuenta de que el tiempo es muy importante el factor tiempo es determinante en la economía y por eso trata de introducirlo trata de introducirlo con un éxito pues muy relativo muy relativo y por eso habla de plazos el corto plazo el medio plazo y el largo plazo que probablemente si alguno de vosotros ha estudiado contabilidad me puede decir el corto plazo es de uno a tres meses el otro de... él es mucho más inteligente que todos nosotros lo que hace Marshall es describir los plazos como plazos operativos es decir el corto plazo es aquel periodo de tiempo en el que al empresario no le da tiempo o valga la redundancia a cambiar la tecnología a ampliar la planta de su empresa a mejorar de manera definitiva por eso hay costes fijos y costes variables el largo plazo es ese periodo en el que al empresario si le da tiempo a cambiar la tecnología a mejorar la planta o ampliarla o a reducirla de manera que a largo plazo no hay costes fijos y todos los costes se pueden variar que es una definición súper inteligente pero con todo su modelo no es dinámico es un modelo estático y eso para mi es una limitación y para terminar veis que el tipo tiene sus insights y sabe que la cosa es mucho más compleja de lo que parece pero se ve limitado por las propias limitaciones teóricas del momento y porque él yo creo que tenía un interés diferente al de la escuela austriaca y porque estaba constreñido por el aparato matemático pero con todo y con eso él habla de la empresa normal la empresa normal o empresa representativa entonces claro imaginaros que que os preguntan oye y como es como es tu vecino del cuarto o tu vecina del cuarto pues es una chica normal ¿qué quiere decir eso? tiene el pelo verde lleva piercings o no pues depende ¿no? si estás en determinados barrios de Madrid y ir como voy yo es como qué raro o todo lo contrario en algunos sitios este brazo no es normal en otros es poco está poco tatuado está poco tatuado depende entonces lo que hace él es definir la empresa normal como aquella empresa que reacciona de la manera común y habitual en función del tipo de actividad a la que se dedica del momento vital de la empresa que esto es muy importante porque da cierto sentido dinámico y le da cierta importancia a la empresa le pone cierto enfoque de la empresa el momento vital si es una empresa que está creciendo está madura está decreciendo tendrá diferentes variables y desde luego en ningún caso los costes normales son el coste medio o la variante nada no tiene nada a ver con estadística es una implicación y para que para que veáis como era el hombre como tenía muy claro que era una empresa normal la normalidad ¿no? los valores normales de las variables de la empresa normal las reconoces las reconoces igual que reconoces la civilización si tú tienes que describir cuáles son los factores que determinan que un pueblo sea civilizado o no pues es muy complicado porque claro podemos decir que tenga arte qué tipo de arte pintado o no es complicado sin embargo cuando tú ves un pueblo civilizado lo reconoces tú o al revés tú ves un pueblo salvaje dices estos son igual un poquito primitivos ¿no? para ser considerados civilización pues igual es algo que se reconoce y él utiliza esta figura de la empresa normal en sus teorías quiero terminar contándoos todo lo que bueno contándoos todo lo que hice y sobre todo lo que más me importa por mi especial afinidad con la metodología y es su método o sea el tipo era matemático sabía más matemáticas que nadie bueno más que nadie no pero mucho más que valdrás pero vamos desde luego y entonces describe cuál debe ser el uso de la matemática en economía primero hay que entender el problema económico hay que entender el problema económico a continuación hay que transcribirlo en términos matemáticos operar volver a traducir o a destraducir a decodificar eso que hemos puesto en términos matemáticos a un problema económico literal literario escrito y una vez que hemos hecho eso y hemos sacado las conclusiones tirar las matemáticas tirar las matemáticas si uno coge el libro de Valràs es que es una sucesión de series y series de ecuaciones que las pone ahí en el cuerpo del texto si uno coge el libro de Marshall el aparato matemático y todos los diagramas los dibujos están anotando pie de página o el tipo muy elegantemente puso dentro de sus miles porque tenía esperar como pues es que hasta la L de la A a la L tenía de apéndices y uno de los de los apéndices es el apéndice matemático es decir él estudia desde qué es la riqueza producción consumo trabajo la industria los costes la utilidad o sea la demanda la oferta la distribución el crecimiento de la libre industria y de la libre empresa el crecimiento dentro de la ciencia económica etcétera utilizando las matemáticas en notas a pie de página o en un apéndice matemático dentro de lo que le solemos criticar al modelo neoclásico yo creo que Marshall todavía tiene algunos aspectos que nos pueden hacer reflexionar sobre los juicios que solemos yo la primera o las acusaciones o las lo que solemos señalar como negativo del modelo neoclásico y yo os animo a que leáis un libro maravilloso de un autor español que se llama Fernando Méndez Ibizate que se llama Marginalistas y Neoclásicos donde traza la historia de los marginalistas de los primeros de los tres más Edgeworth Marshall Tibú y explica mucho mejor que yo cuáles han sido las aportaciones que podemos rescatar probablemente o los puntos de vista que podemos rescatar de Marshall ¿Por qué la escuela austriaca no utiliza matemáticas? es el capítulo a nivel histórico a nivel histórico ¿qué quieres decir? a ver no desde el punto de vista del método como lo explican ellos sino ¿por qué crees que la escuela austriaca se desarrolla de esa manera? porque tenía un objetivo distinto yo creo porque a ver Menger tuvo la gran visión que a mí me parece por muchas razones me parece lo más sustancioso casi de la escuela austriaca es ver la economía como un proceso dinámico en el que todo está cambiando todo el tiempo y eso quiere decir que cabe el error también es decir tenía un punto de vista muy moderno muy evolucionista es decir lo importante del mercado no es el equilibrio sino lo que sucede lo que está sucediendo y lo que está sucediendo es que tú vas a tomar una decisión que va a ser acertada o no pero si no es acertada tú vas a aprovechar tus propios errores para mejorar de manera que vamos a atender hacia un sitio o no pero lo que me interesa es el proceso ahí aplicar Menger sabía matemáticas Menger tenía un hijo matemático K con K es matemático y de hecho hay un artículo muy bonito en el que el hijo explica por qué la definición la descripción de la utilidad marginal decreciente es más completa en su padre que en el de los dos otros matemáticos dos economistas matemáticos y simplemente es porque yo creo que tenían un objetivo distinto uno quiere ver el proceso los otros están dibujando una fotografía yo no sé si actualmente el rechazo a las matemáticas debe ser tan absoluto yo creo que las matemáticas tienen su sitio en la economía pero también existe el vicio de abusar de las matemáticas para conferir pues un espíritu científico como quien dice o por postureo si me fijas que voy a decir como barrera de entrada a veces para ser criticable yo se lo veo en los Chicago a veces que utilizan matemática muy compleja algunos de ellos utilizan matemática muy compleja simplemente es la cosa del experto o sea si tú sabes muchísimo de fútbol y yo no y te digo un fuera de juego es cuando sale la pelota fuera del juego puedes tener infinita paciencia y decirme no es una cosa diferente o puedes decir bueno mira primero apréndete las reglas entonces a veces puede ser que sea malintencionado yo creo que simplemente esta cosa del experto que está tan metido en el tema que no puede hablar en términos más coloquiales y hasta todo desconectado yo lo tenía todo ilado no sí sí o sea lo que lo que estoy diciendo es que fue casi obrumador ah cual pero bueno bueno Gracias. 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 Bueno, yo creo que por ahí, fíjate, se podría hacer una aproximación partiendo de la parte de la matemática que se conoce como teoría de sistemas, de sistemas súper complejos. Pero eso da para tracharla, o tracharla, ¿no? Que es otro día. Pero déjame que te diga por qué tengo pegas, por qué tengo problemas con lo que me estás comentando. La diferencia entre una fotografía y la realidad es que cuando, bueno, ¿te has hecho algún selfie alguna vez? Muy poco. Muy poco. Bueno, intenta hacerte un selfie así y así. Y eres otra persona completamente distinta. ¿Por qué? Porque estás poniendo en dos dimensiones lo que está en tres dimensiones. La diferencia entre Valgras y Menger, por ponerlo en estos términos, es que mientras Menger contempla muchísimas dimensiones o más dimensiones, la economía de Valgras contempla dos. Es plan. Entonces, es muy difícil y además es imposible mantener un análisis austríaco renunciando a alguna dimensión. No puedes renunciar a que los hombres cometen errores, no puedes renunciar a la empresarialidad, no puedes renunciar al carácter evolutivo de las instituciones, no puedes renunciar a una teoría de valor determinada. Eso es lo que hace que Menger considere que tal vez las matemáticas se quedan un poquito cortas. Entonces, ahí hay un problema. Yo entiendo lo que quieres decir, y tal vez la teoría de sistemas es una aproximación, que curiosamente, uno de los precursores de pensamiento sistémico es Hayek, ¿cierto? Entonces, pero bueno, por ahí hay una revista que se llama Cosmos and Taxes, que estudia el pensamiento, sistemas complejos aplicados a economía y otras cosas. Pero considero lo de las dimensiones como un problema grande, es un muro que yo creo que de momento es infranqueable. Bueno, muchas gracias, María. Ahora vamos a comer y volvemos... Los calamares, los bocatas de calamares. No, no, por lo de bocadillo, calamares y la cerveza. Ah, y luego lo vamos a la foto y media, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Gracias.